Hay tres momentos que me han cambiado la vida. El primero fue cuando descubrí a Deep Purple y a John Pace. El segundo, cuando a Miyaita me descubrió a Jimi Hendrix y conocí a Mick Mitchell y comprendí lo que era la libertad. Y el tercero, cuando descubrí a Coltrane con Elvin Jones y me reventó la cabeza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!